Hola, soy Arturo Álvarez, instructor en Desarrollo Humano. ¿Cuántas veces se ha enojado porque alguien no le ha dado la razón? Hoy compartiremos algunos breves pero valiosos consejos sobre cómo enfrentar este problema. Lo primero que todo es reconocer que el tener siempre la razón, esa necesidad, tiene que ver en un problema de baja autoestima, en una necesidad de autoafirmarnos, una necesidad casi enfermiza de no sentirnos minimizados ante los demás. Lo segundo es entender que cada quien tiene su punto de vista basado en lo que ha aprendido en su entorno social, familiar, económico y hasta académico. Y ese entorno no necesariamente coincide con el suyo. Lo tercero es permitirse escuchar. No espere solamente la oportunidad para contraatacar a su interlocutor. Permita escuchar y descubrirá quizá que habrán muchos puntos de vista más en común de los que usted imaginaba. Gracias por compartir este espacio. Nos vemos la próxima semana.